Vengo de mareo, creo que eso lo digo todo. No vamos a mirar el DNI de nadie para que un jugador juegue. Aquí lo que se mira es el rendimiento. La semana es diferente porque jugamos en el Sardinero, que hace justamente hoy un mes que llegábamos a Santander. Tranquilo, hostia. Es la animación del otro día, joder. Bien, bien, bien. El hecho de jugar contra el equipo que considero mi casa, el cual me formé como entrenador, me formé como persona. He pasado 12, 13 años en esa casa, la conozco bien, tengo muchos amigos, empezando por el Pitu. Esa semana habitual de trabajo, de centrarnos en nosotros, en lo que tenemos que hacer y en los 90 minutos espero que gane el Razo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso, ahora RANCO! ¡TAC! 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 ¡Rápido, tenso! ¡Un al lado! ¡Eso es chaval! ¡Muy bien! ¡Esa es muy buena! ¡Esa es muy buena! ¡Dale! ¡Dale! Necesitamos a todo el mundo, necesitamos vivir el sardinero que es mágico, que cuando vienes aquí de visitante, como a mí me ha tocado venir, empuja, aprieta, vuelca el campo hacia la portería contraria. Necesitamos ese sardinero, esa es la realidad, esa afición. ¡Que no hay buena! ¡Dale mano, dale mano! ¡Atenlos, atentos! ¡Buena, buena! ¡Bien, bien! ¡Buena, que buena! ¡Que bueno! Porque el equipo lo necesita y porque el equipo se está mereciendo el que estén con nosotros. CC por Antarctica Films Argentina